Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Los verdaderos motivos que provocaron la huida de Rusia de la isla de la serpiente. El Kremlin anunció que abandonaba ese punto clave en el Mar Negro para facilitar el envío de granos producidos por Ucrania. Sin embargo, esa no es la verdad detrás de la decisión. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Buena voluntad. Así intentó matizar Rusia su huida de un lugar clave para controlar el Mar Negro. Es la retórica que eligió el Kremlin para evitar reconocer que le sería imposible mantenerse en la isla de la serpiente sin sufrir el permanente estallido de las tropas ucranianas. El ejército de Rusia anunció este jueves su retirada de una posición estratégica conquistada por Moscú en los primeros días de la invasión y que había sido uno de los principales objetivos de las fuerzas de Zelensky en las últimas semanas. El 30 de junio, en señal de buena voluntad, las Fuerzas Armadas Rusas cumplieron los objetivos fijados en la isla de la serpiente y retiraron su guarnición allí. Dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Rusia quiere instalar la idea de que esa buena voluntad se debe a los pedidos internacionales para permitir el paso de cargueros ucranianos con producción agrícola local y así facilitar el acceso a los alimentos de millones de personas en el mundo. Sin embargo, esa explicación es inexacta y carece de toda lógica. Esa isla, enclavada a 45 kilómetros de la costa en el Mar Negro, era una posición clave para el Kremlin en su afán por tomar el control del sur de Ucrania. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Donde vamos a escuchar al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Ahora mismo nos enfrentamos a una nueva era estratégica y de competición entre Moscú y Beijing. Y también en era de competición en la que hay una competición entre Berlín y Moscú. China está incrementando sus fuerzas militares. También generando inestabilidad en nuestros países aliados. Y también avanzando en la tecnología y también ayudando a la expansión de las desinformaciones rusas. deberíamos de continuar con nuestros compañeros para ver cómo se hace el tema de la Unión Europea dentro de esta cooperación. También hemos hablado del tema de la innovación a nivel de la ciencia, el cambio climático, la ciberseguridad. También hemos aprobado un importante paquete de ayudas para Ucrania. también un apoyo en el largo plazo. También tenemos ahora mismo el tiempo para poder reconstruir nuestras capacidades y mejorar nuestras. Tonight, allied foreign ministers, we meet with Jordan and Mauritania. También hemos firmado un documento respecto a cómo defendernos en el Sahel. También hemos hablado de la inmigración irregular, de la inestabilidad en estos casos. y de cómo ayudar en estos casos, incluyendo operaciones especiales y la ayuda humanitaria. Para que de esta forma se vea que cualquier aliado no está solo, sino que juntos somos más fuertes. Y ahora es cuando voy a escuchar vuestras preguntas. En estos momentos va a preguntar un periodista del Financial Times. Gracias, señor general. Gracias, señor general. Hemos tenido un muy largo día. Agradezco que has tomado nuestras preguntas. Tengo una pregunta sobre las 300.000 tropas que hablaste ayer y a los martes. Le pregunta sobre las 300.000 tropas que se van a ampliar en todos los frentes y cómo se va a ampliar este total y este número total de tropas. Ahora estamos avanzando hacia un nuevo modelo de la OTAN y, por supuesto, nuestros aliados van a contribuir con estas nuevas fuerzas y en este nuevo modelo. Son similares a las decisiones que se han hecho anteriormente y se va a hacer con la combinación de fuerzas de los distintos aliados. Estamos reesforzando. Ahora mismo tenemos 40.000 efectivos. Y es verdad que estas tropas ya se encuentran en los propios países de la OTAN. Pero la idea es mejorar y adaptarlos a las operaciones de la OTAN y a las órdenes de la OTAN. La idea es que estén disponibles en diferentes temas. La primera parte tendría de estar disponibles en 10 días y la segunda parte debería estar disponibles en 30 días. Tenemos que continuar trabajando en este asunto y los planes se dirán en los próximos meses, a lo largo del próximo año, se verá cómo se realiza. La verdad es que los países han prometido contribuir con esta decisión. También es verdad que hay pocas tropas ahora mismo en los distintos países bálticos y de esta forma se refuerza. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.